Este año en el que la pandemia nos ha paralizado, nos hubiera gustado contar contigo. El mundo se detuvo, pero la naturaleza siguió su curso. Nos hubiera gustado poder enseñarte los campos de ensayo con más de 200 variedades de cereales y leguminosas, ocupando más de 9 hectáreas de cultivo llenas de color y de texturas. Haberte podido decir hoy más que nunca que juntos seguimos sembrando el futuro. Queremos que sientas que no estás solo, que eres parte de nuestros esfuerzos e ilusiones. Nos hubiera gustado poderte decir que trabajamos cada día para ser un referente en el sector de la agroalimentación, que seguimos avanzando en tecnología y producción, en selección y distribución, en investigación, desarrollo e innovación de semillas, intentando ofrecer un servicio integral para el agricultor. Han sido y son momentos difíciles. Juntos nos sentimos orgullosos de ser reconocidos como parte esencial de la sociedad. Un conjunto esencial, productor, industria agroalimentaria y consumidor. El valor de una gran marca se basa en la unión de cada persona que la forma. Juntos seguimos creando un proyecto de presente y futuro, evolucionando y aprendiendo. Juntos estamos dispuestos a entregar lo mejor de nosotros mismos. Te esperamos en 2021 para juntos sembrar un futuro más próspero. Nos hubiera gustado contar contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!